La soledad es la única cosa que encuentras cuando no la has buscado. La soledad es ese hueco que pasa a través de tu alma. Lo es todo. Cuando no tienes nada. La soledad es acompañarte a ti mismo. Es escuchar tus pensamientos. La soledad es y siempre ha sido la experiencia central e inevitable de todo hombre. Quizá la mayor equivocación acerca de la soledad es que cada cual va por el mundo creyendo ser el único que la padece. La soledad no es estar solo, sino apartado. Solo existe una cosa más triste que la soledad y es querer estar solo. La soledad no es estar solo, sino apartado. La soledad es pero también женщina. Es de la pointe. La soledad no es estar solo. Gracias por ver el video.